¡Gracias a todos los amigos que participaron en el Tabogazo 2018 en la Academia de Deportes Acuáticos Gua Panamá! Agradecemos a RPC Radio y todos los patrocinadores por haber participado en este evento. Más de 106 remadores de multidisciplina cumplieron y completaron 12 y 24 kilómetros en diferentes modalidades. Invitamos y exhortamos a la comunidad panameña a practicar el deporte acuático, que es el deporte de mayor excelencia a nivel nacional. 80% de agua en la República de Panamá. Mi gente, practiquen el deporte acuático, ya saben, WAA Panamá. ¡Gracias!